Salió una nueva copia de Weird Strict Dad y déjame decirte que es muy buena Durante tus vacaciones, tú y tus amigos se alojan en un hotel durante 5 noches El guardia le asigna tareas extrañas y se comporta de forma muy rara y estricta Debe sobrevivir hasta las 6 am Así que ayúdame con un like, comenta para el algoritmo, suscríbete y espero que te guste el video ¿Ojo? ¿Yo? ¿Ojo? Let's go, a ver, podemos caminar Ok, soy muy alto, eh Hay basuras por acá, una Game Pass, a ver Una, pues, viene algo ¡El guardia! ¿Hola? ¡Hola! Eh, mi turno como guardia nocturno se está acabando Así que por favor, antes de eso, limpia la basura, ok Nosotros tenemos que limpiar la basura, ok ¿Por qué no lo hace él? Si él trabaja en el hotel y nosotros nos estamos quedándonos en el hotel Ok, no importa Limpiamos la basura aquí Uno, dos Cuatro Cinco Ya, bien, vamos bastante bien Ojo, aquí ya tenemos comida ¿Vale? Ya tenemos para la comida Listo A ver Eh, perfecto Toda habitación y anda a dormir ¡Ah! Toda habitación es el número cuatro, vale Claro, porque el guardia de seguridad me tiene que informar cuál es mi habitación Esto es muy realista Cuatro, aquí está Perfecto Vale Él escucha los sonidos, así que apaga el teléfono Sobrevive hasta las seis Está seguro mientras está dormido, ok Come comida para nutrirte Y anda a la cama así, se acerca Vale, perfecto Que juegazo Tenemos una tremenda PC gamer ¡UJU! Está chetadísima Las camas Y, ok, tenemos hambre Así que son las doce Vamos a... ¡Ah! Vamos a buscar la comida Bien, aquí... Entonces aquí se consigue la comida, vale Ya estás lleno, ok Voy a ver si se gasta un poco mi hambre Para que ya tenga una en la mano por si acaso A ver ¡Ay! ¡Corre, coge, corre! Ok, ahí estoy durmiendo, eh ¿Qué suena? El teléfono Vale, tengo que apagarlo, eh ¡Viene, viene! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Hola, bro! Hermano, entra a mi habitación como si nada Goodbye Vale, perfecto Vamos a comer Y vamos a buscar más... Ok, pensé que había ido a dormir, eh Ok, amigos No sé si es seguro ¿Qué significa este fueguito acá? Vale, son Game Pass Creo que está dormido Voy a aprovechar de ir a buscar comida La como Y agarro otra por si acaso Perfecto Ahora vamos a nuestra habitación, eh Perfecto Muy fácil, eh ¡Ay! ¿El teléfono? ¿Se despertó? ¡Se despertó! ¡Una M! ¡Una M! Ok, ha pasado una hora Una hora solamente No, esto no es pos... Ah, dos horas Ok, perfecto Gracias, juego ¡Hola, bro! Pero esta canción ¿Qué es? ¡De la nada! Mira, comemos Y vamos a buscar comida, eh ¡Listo! ¡Uno, está saliendo el teléfono! Vamos rápido Para el teléfono Casi me pilla, eh ¡Hostia! ¿Se irá despierto? Creo que no A ver, espérate Voy a aprovechar de comer Y... Estoy al 100% Espérate Baja el hambre ¡Se despertó! ¡3 AM! ¡3 AM! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojito! Quedan 3 horas 3 horitas Solo 3 horitas Ok, por ahora la copia Está bastante buena Está muy bien hecha Ojo con eso Está bastante buena La copia por ahora, eh ¡No alcanzo! Bueno, alcancé Alcancé, alcancé Estoy muy tranquilo No tengo ningún... Ahora mismo no tengo miedo Ahora mismo estoy extremadamente tranquilo 4 AM Viene, viene, viene Ahora sí viene GG's No ha venido Creo que me hizo un bite Esa canción No entiendo qué es ¡Uy! ¡Qué! Me levanté y comí la comida No la quería comer Vamos a por... GG's 5 AM Ok, yo creo que aguanto Con este pollo, eh Creo que aguanto Con este pollo Creo que aguanto Con este pollo No voy a arriesgarme No, no ¿Para qué? ¿Para qué? Dale Dale Si sabe por favor dale, dale, dale por favor ok, tenemos 75% yo creo que aguantamos, eh, queda una horita no más hay un juguito acá bien GG's, amigos 6am let's fucking go GG's, ¿y ahora qué? se acabó esto era nada, pues, bastante bien, eh, la verdad que ojo, chapter 2 aquí yo vine al chapter 1 creo noche 2, sí, podemos ir a la noche 2 del capítulo 1, eh bueno amigos, si les gustó este capítulo, pueden dejarme en los comentarios si quieren ver jugando a la noche 2 o hasta todas las noches si les interesa, déjenmelo en los comentarios o dejen un like no sé como quieran pero, gracias por ver el video y si quieren ver las peores copias de WittlestickDead acá acá les dejo el video gracias por ver y nos vemos